La primera entrevista doble del día, como les contábamos hace un ratito nada más, en la medianoche se terminó de aprobar en general la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, pese a lo que fue una jornada, ayer lo vamos a hablar con nuestros invitados, bastante turbulenta por estas amenazas de Cabildo Abierto de no votar la rendición de cuentas en general, salvo que se acordaran los aumentos a los militares que estaban pidiendo. El texto fue aprobado por 56 votos en 99, después de 14 horas de discusión, venimos acostumbrados ya este año a las jornadas maratónicas en la Cámara de Diputados. Ya tenemos con nosotros para discutir, para debatir y para charlar sobre lo que fue la aprobación de la rendición de cuentas a los diputados Álvaro Viviano y Sebastián Valdomir, Partido Nacional, Frente Amplio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primeras reflexiones de uno y de otro sobre lo que fue la jornada de ayer. Bueno, intensa, como son cada una de las discusiones de la rendición de cuentas, con algunos condimentos, como los que tú decías, que también son habituales y han sido habituales para nosotros en la coalición de gobierno en estos tiempos. Diálogo a veces, intercambios, a veces negociaciones, se han dado en forma permanente. Entonces, esta última no la teníamos lo suficientemente prevista, pero bueno, era una situación donde eventualmente teníamos algunos adelantos que se precipitó durante la discusión de toda la rendición de cuentas ayer. Pero bueno, teníamos de algún modo ciertas expectativas de que terminara como terminó, votándose afirmativamente en quórum máximo y con la coalición de gobierno alineada en definitiva detrás del proyecto que envió el Poder Ejecutivo y que resultó con algunos cambios en la Cámara, pero en definitiva la filosofía de la rendición de cuentas que envió el gobierno se respetó en total. ¿Que no le tuvieran del todo prevista que podía darse algo así? ¿Tenía que ver con que Cabildo Abierto no había sido del todo explícito de que en esta instancia iba a poner, digamos, un ultimátum? ¿O que el Partido Nacional había estado un poco también distraído con esas diferencias internas que tenía sobre la resolución? Es posible, es posible. También es cierto que de algún modo era una rendición que había tenido su antecedente en la pasada, y si bien nosotros la creemos de todos modos que cubrimos buena parte de las prioridades que teníamos pensadas, tampoco era una rendición que traía enormes volúmenes de dinero para concentrar en más áreas de las que ya estaban previstas. Y esa discusión que se adelantó, nunca pensamos que llegara incluso a generar la posibilidad, como en algún momento del día de ayer se dio, de que la rendición de cuenta no se votara por esas circunstancias. Cosa que al final, por suerte, no prosperó, porque hubiera sido seguramente un problema ya un poco más amplio en todo sentido, y no solo de la rendición, sino de la coalición de gobierno. Pero bueno, eso se despejó, independientemente de las versiones que corrieron, hubo mucho diálogo, hubo mucha conversación, y seguramente será una discusión que seguirá en el Senado. ¿Y el Frente Amplio cómo balconea esas discusiones? Cuando estábamos ahí a horas de que estuviera prevista la votación en general, ¿no se plantea el Frente Amplio, por ejemplo, votar una rendición en general para no imposibilitar de que aparezcan los recursos para el programa de salud mental, con el que me imagino que está de acuerdo? Sí, nosotros acompañamos varios artículos, y dentro del conjunto del articulado de asignación de recursos incrementales, con muchos de ellos estamos de acuerdo. El escenario es lo que pasa cuando se instala esa posibilidad de que posiblemente uno de los partidos de la coalición se desafilie de la votación del último proyecto legislativo de importancia, presupuesto, LUC, reforma jubilatoria y la última rendición de cuenta que es la que termina el periodo de gobierno, ahí ya tendríamos que analizar qué es lo que pasaría ya de carácter institucional con un proyecto que envía el Poder Ejecutivo al Parlamento y que eventualmente no tendría los votos para salir. Nosotros estábamos casi que convencidos de que esto se trataba de un forcejeo en el cual Cabildo iba a plantear algunas demandas como las que se instalaron ayer y que luego aparecerían los votos con todo lo que vendría después, ¿no? La discusión en el articulado hoy, los aditivos que son casi tan importantes como el articulado, hay 190 artículos nuevos que se definen en hojas separadas que es lo que se termina votando a última hora del jueves o el viernes cuando estemos muy cerca del plazo. Ahí también están los detalles donde se marca, por ejemplo, bueno, énfasis presupuestales en algunas áreas, ahí yo creo que también va a haber una discusión importante. Frente Amplio lo que tiene claro es que esta es la última expresión presupuestal de la coalición votando junta y es la apuesta que hace el presidente y el gobierno en tratar de terminar el periodo de una manera activa y dinámica. Nosotros lo que señalamos es que, bueno, que esta asignación de plata para salud mental y adicciones esconden graves problemas de gestión en diferentes áreas del Estado. Y por eso ahora lo más importante en diferentes áreas del gobierno ya no es tanto recursos, sino tiempo para ejecutar y los recursos humanos y los recursos normativos para concretar esos cambios. Y queda un año y medio de gobierno y eso es lo que no se puede comprar en una rendición de cuentas, tiempo para ejecutar el presupuesto. ¿Qué reflexión pueden hacer cada uno de los dos vinculado a que, bueno, con esta reacción de Cabildo Abierto, el Frente Amplio vuelva a tener un punto de cercanía con el partido de Guido Manini-Ríos? No sé si hay punto de cercanía. Nosotros, durante los gobiernos del Frente Amplio, siempre lo que hicimos fue tratar de generar los instrumentos presupuestales para beneficiar a los sueldos más bajos del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Eso no es ninguna novedad. Lo que sí fue novedoso y sorpresivo fue que se planteara, faltando pocos días, para iniciar el tratamiento y la votación en el plenario. Y nosotros no estábamos adentro de esa discusión. Lo que sí es, atendiendo una línea de trabajo que ya estuvo presente en los 15 años que fuimos gobierno, de tratar de generar dentro del salario del Estado, bueno, mejoras para aquellos sectores más sumergidos. Pero esto no está descolgado, por ejemplo, de mayor presupuesto para equipos multidisciplinarios en la ANEP, o mayores recursos, por ejemplo, para atención de salud mental en el interior. Otras áreas que para nosotros también son prioritarias. Sí, eso está claro. Me refiero, saliendo un poco de la rendición de cuentas y viendo distintos mojones que fueron importantes para el gobierno, como Cabildo Abierto se mostró, manifestó una negativa hacia ellos, la reforma jubilatoria, la discusión sobre la reforma también, manifestó una negativa. Y en esas disconformidades, el Frente Amplio y Cabildo Abierto estuvieron más cerca que el propio Cabildo Abierto y el gobierno, ¿no? Sí, eso se dio, sobre todo en la reforma jubilatoria. Hubieron puntos de contacto y de conversación, pero como hay entre todos los partidos. Nosotros, por ejemplo, con el Partido Colorado, con el Partido Nacional, con el Partido Independiente, sobre todo en las comisiones temáticas que trabajan los aspectos presupuestales, estamos en un diálogo bastante fluido. No es que haya una posibilidad de que el Frente siempre haga del seguidismo de Cabildo. Yo creo que eso es más tema a tema y en algunos casos me parece que es Cabildo Abierto tratando de diferenciarse del grueso de la coalición que abre las posibilidades a dialogar con otros. Y ahí, evidentemente, el Partido Oposición es el Frente Amplio. Yo creo que es más una dinámica casi que preelectoral o pre-campaña donde ahora empiezan, sí, a aparecer matices y necesariamente se tienen que empezar a diferenciar internamente en una coalición que es muy extensa, muchos partidos, mucha gente, y es difícil mantener alineada a toda la gente. ¿Albara, a ti te parece que la coalición se tiene que acostumbrar a gobernar con el ruido de Cabildo Abierto? Yo creo que lo que nos tenemos que acostumbrar a gobernar es con el ruido de la negociación permanente. Eso son las coaliciones, por algo existen, por algo llegamos donde llegamos, partimos de lugares distintos, acordamos un proyecto y lo ejecutamos juntos. Por eso, y creo que ha sido así desde el primer día, de conversación, de discusión, de negociación, y es la característica sustantiva, diría yo, de una coalición de gobierno, aspecto que supongo la izquierda tampoco está exenta a partir de los diferentes matices que tiene internamente. Pero esa es en esencia parte sustancial de la política a la cual obviamente estamos acostumbrados, tenemos que manejarlo, y de algún modo para sustentar un proyecto de gobierno hay que hacer muchos énfasis, hay que tener mucho espacio y rodear el proyecto político de mucho espacio de discusión, de participación, de concesiones permanentes, porque eso hace la cosa y en definitiva eso hace el éxito final que puedas tener en una gestión de gobierno. De todas formas, la forma de negociar de Cabildo Abierto es bastante particular, es más, si no me das esto, yo no te voto, y no es la primera vez. Es bastante acción-reacción, eso es verdad, es un poco, yo creo que tiene que ver con la cultura partidaria de una conformación cuasi aluvional que tuvo el partido. Pensé que iba a decir de la cultura militar. No, 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 de esa cultura casi aluvional que tuvo la formación del partido, en forma introspectiva, sobre el final de la campaña, capaz que un poco desconocedores en la práctica de códigos básicos que tiene la política, que independientemente, ustedes lo mencionaban, al pasar, es parte del Uruguay en los aspectos de diálogo institucional, gobierno-oposición, y también debe serlo en la interna de los partidos que de algún modo están alineados, en este caso, en la coalición de gobierno. Pero creo que independientemente de algunos casos puntuales, son aspectos que se han ido superando. Está claro que en nuestro caso la coalición de gobierno va a seguir siendo una herramienta de gobierno y seguramente tenemos que prepararlo para fortalecerla para todo lo que viene. Ahora, la bandera que tiene ahí Cabildo, que es la situación de la tropa por la que está pidiendo por los salarios más sumergidos, Valdomídeo decía, el Frente Amplio se preocupó, y ponía el ejemplo de la policía. La policía subió mucho los sueldos con el Frente Amplio, notoriamente, la tropa no tanto, quedó postergada. Las Fuerzas Armadas te referís. Claro, exacto. No es lo mismo la policía que las Fuerzas Armadas de lo que fue el gobierno del Frente Amplio. A la policía se la levantó, a los soldados no. El énfasis que nosotros ponemos es que, bueno, dentro de un inciso con mucha cantidad de funcionarios y mucha cantidad de personal, hacer un énfasis en aquellos que reciben los salarios relativamente más bajos de todo el inciso. Y ahí claramente nosotros tenemos un matiz con, por ejemplo, el articulado que vino del Ministerio del Interior en esta rendición de cuentas que asignaba plata, por ejemplo, para asignaciones o cargos de confianza en las jerarquías. Sobre todo, tipo de asignaciones de cargos de especial responsabilidad en comisarías, en el Ministerio del Interior. Y eso genera, evidentemente, cuando recibimos a los sindicatos policiales en la comisión, dice, bueno, si van a tener una atención o un gesto de aumentarle el presupuesto disponible para este tipo de cargos, no se olvidan también del policía ejecutivo. En esa discusión nosotros siempre aportamos y tratamos de decir, bueno, aquel que esté más embromado, pongamos un poquito el énfasis ahí. Sobre todo, eso para dar una señal de que aquel que está directamente en la calle tratando de generar prevención y represión del delito, tenga como una línea de mayor respaldo presupuestal y salarial. Igualmente nosotros lo que no perdemos de vista es la imagen completa. Yo hacía una cuenta de que del gasto público total, el 10% va para lo que tiene que ver el combate a la inseguridad y protección del espacio aéreo, la aduana, el puerto, etc. Toda la administración de justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Fiscalía, Poder Judicial, es un 10%. Esta rendición de cuentas le aumenta para todo ese paquete de seguridad y justicia 1% el gasto. Es difícil complementar eso o emparentar eso con una supuesta guerra al narcotráfico que fue lo que nos dijo esta exposición de motivo y el Ministro en la interpelación de fin de junio. Con esa poquita plata uno no combate el narcotráfico. Entonces ahí que empiezan a evidenciarse, creo yo, en el final del periodo de gobierno o en este tramo final, algunas promesas o algunos ejes de este gobierno que no tienen un correlato con la asignación presupuestal que se le da, por ejemplo, en esta rendición para rematar el periodo de gobierno. Viviano, sobre ese punto, sobre las asignaciones incrementales en definitiva que se dieron o que no se dieron en esta rendición. Lo que pasa es que si no tenemos una minada integral, difícilmente observemos todo el panorama. Es decir, está claro que el gobierno ha sostenido una estrategia de en cada rendición de cuenta poner algunos énfasis. Lo hizo en la 2020 que se dispuso en el 2021 en Infancia y Familia, donde dispuso de 50 millones de dólares anuales para infancia. Lo hizo en la rendición de cuenta anterior donde generó incluso más de 300 millones de dólares que caen en el 2024 en tres o cuatro puntos claves importantes. Fortalecer la reforma educativa, 30 millones de dólares para 2023, 40 para 2024, más refuerzo de rubro de más de 20. Salario policial, recordarán ustedes que conjuntamente con el salario militar fueron uno de los importantes énfasis de la rendición de cuenta pasada y en el caso de la policía llegamos a sueldos hoy donde el más bajo de los estamentos de la estructura policial anda en los 56, 57 mil pesos. Hay una diferencia con el militar histórica, que en la rendición de cuenta pasada se ha intentado limar un poco y obviamente no llegamos a superar los volúmenes de dinero que generaría o de algún modo se necesitarían para igualar esa escala independientemente conceptualmente de esas cosas distintas, que es un poco el reclamo que hacía Cabildo ahora. Ahí está focalizado el planteo de Cabildo, de tratar de subir de algún modo el salario básico militar de los escalafones más bajos para empezar a igualar el de los policías más bajos. Ahí nos llegamos. Sí, debo recordar que en la rendición de cuenta pasada se hizo un esfuerzo muy, pero muy grande en el salario policial, en el salario militar y por supuesto en la recuperación salarial, que son uno de los grandes componentes. Valdomir, a propósito de ese argumento, bueno, hay muchas cosas que no aparecieron en esta rendición pero que en realidad ya venían previstas desde la rendición pasada. Sí, bueno, ahí un poco se nos refuerza también ese eje que nosotros hicimos mucho énfasis de problemas de gestión. Ahora estamos hablando del nuevo Fondo de Infancia que es la propuesta del diputado Iván Posada, el Partido Independiente. En la argumentación que él hace el día de ayer en sala, lo que dice es, bueno, no hay recursos nuevos. Es el Fondo de Primera Infancia que se votó en las rendiciones de cuenta pasada con una forma jurídica más ágil para ejecutar. Es decir, la plata que se hizo el esfuerzo en las rendiciones pasadas no se ejecutó como debería y lo que hay que hacer es una figura estatal de derecho privado para que ejecute más rápido. Entonces, estamos hablando de que faltando un año y medio para terminar el gobierno, ahora volvemos a hacer el énfasis de un instrumento de ejecución presupuestal para atender la pobreza infantil. Pero la plata ya estaba en los organismos, en el INAO, en el Mides, en ACE. ¿Qué pasa ahí? Hay problemas de gestión. Viviano dice que no con la cabeza. Está equivocado, diputado Maldomir. El Fondo de Infancia que propuso el diputado Iván Posada es un instrumento más, es un instrumento más, de ayuda, de soporte y complementaridad con el Plan Integral de Infancia. Pero los rubros, si bien no están distribuidos, hay que distribuirlos, que se ejecutaron en las etapas anteriores, que están siendo parte de una revisión. Ustedes recordarán que en el 2023 se ejecutó determinado nivel de asignación por organismo que varió, 2022, perdón, que varió para el 2023. Y tenemos que pensar y repensar, y en eso estamos trabajando con los equipos técnicos para ver cuánto va para Mides, cuánto va para CAIF, cuánto va para Ladrillo, cuánto va para Transferencia. Pero el planteo de Posada era que esos 50 millones de dólares anuales que habían aparecido no se habían podido ejecutar año a año todos. No, no, pero no es ese el planteo de fondo. No, él propone de alguna forma un nuevo arreglo institucional para que sea más ágil en la ejecución del plan. Pero no va de algún modo a contener parte de la estructura básica que ya tiene el Plan de Infancia. Va a intentar colaborar, ayudar, dar un soporte adicional al desarrollo y la ejecución del plan, eventualmente a contener contingentes de dinero que puedan resignarse en ajustes que tenga el plan, pero no va particularmente al diseño básico. Pero sí reconoce que hubo un problema de gestión de esos recursos que no se pudieron ejecutar. Estaban previstos, estaban votados, y una parte de ellos no se pudieron ejecutar. Ahí hubo algún problema. Yo creo que no afecta en esencia el desarrollo del plan, que aún requiere alguna revisión. Son dos años los que quedan por delante. Y requiere también algunas evaluaciones de impacto. Hay todo un tema que es parte de toda la discusión de ayer, vinculada a pobreza, vinculado a impacto, vinculado a cómo avanzamos en 0 a 6, que es de algún modo el aspecto más crítico en el debate de la pobreza, y tiene mucho que ver también con los resultados que nosotros logremos con estos planes, para nosotros son importantes. Eso es parte de lo que está dado arriba de la mesa hoy. Revisar, evaluar, verificar, cambiar si es necesario, pero también de algún modo revisar qué tipo de asignación presupuestal vamos a tener para 24 o 25, que esperemos podamos resolverlo. Si no, en esta parte que nos queda de dos o tres días en la Cámara de Diputados, hacer la asignación en el Senado de la República. Ahora, ¿el gobierno tiene la habilidad o el músculo para poder controlar si lo que gasta lo gasta bien? Porque hace un mes vino aquí Conrado Ramos, hablando de la reforma del Estado, y justamente ponía el énfasis en que ni este gobierno, ni el anterior tampoco, tiene o dispone de un mecanismo de control de gasto. Bueno, yo no coincido con esa observación. Es decir, el gobierno, el Estado, hasta el Parlamento, son parte de un conjunto que, entre otras cosas, tienen que revisar, tienen que controlar si los recursos que dispone la sociedad toda están bien redistribuidos y luego que se redistribuyen, si se ejecutan bien. Si no se ejecutan bien, y ahí voy un detalle. Pero no, la propia discusión se llama rendición de cuenta. Y lo que es rendición de cuenta, está ajeno totalmente al debate. ¿Cómo gastamos lo que gastamos, todo lo que se adjudicó? Ah, no, no. ¿Cómo cada oficina lo fue gastando? Yo creo que no. Si tuvieran un ojo adentro de la comisión, en la discusión previa, les puedo asegurar que el ojo está... Yo escucho las sesiones, escucho las sesiones, las escucho. Cuando dice ahí en YouTube, dice, hay 30 escuchando, yo soy uno. Yo soy otra. Yo soy otra. ¿Y ella es otra? Yo soy otra. Y no se habla de cómo se gastó la plata en cada oficina. Bueno, yo creo que... No se habla. No se habla. Bueno, Vención también. Y se gasta mal. Vención también estuvo aquí. Benoja. Y se gasta mal. Y lo decía Astori. Le decía, Astori, gastamos mal y tenemos que gastar mejor. Lo dijo 3 millones de veces. Yo comparto eso, pero mire que... Y ahora se gasta sin saber cómo se gasta, porque lo dice Contrado Ramos. Y después aparecen los Miley. Uy, qué sorpresa. Uy, aparece más. Está muy lejos. No, las partidas... Uruguay está muy lejos. Yo comparto con ustedes y sé para dónde van y déjenme enredondiar. No quiere decir que todo se asigne bien ni que todo se ejecute bien. Nosotros tenemos alguna... Por eso, el parate... Ya lo hubiésemos traído el artículo para ver cómo se renueva la asignación de partidas para la infancia, para lo que viene, para los 50 millones de dólares. Estamos mirando dónde se ejecutó bien, dónde se necesita, dónde hay que reforzar y dónde eventualmente hay que retraer recursos. Hubo algunos organismos que por las diferentes circunstancias del convenio llegaron tarde y en el año no ejecutaron. Y ocurrió una cosa que es muy habitual ahora, y lo era en la administración pasada, que a veces en la no ejecución se esconden recursos en algunos lugares, en la CND. ¿Eso está bien? No, eso no está bien. Ahora, tampoco nosotros podemos permitir de dejarlo pasar, porque nuestra función, y sobre todo lo que juntamos votos, está en verificar de lo que disponemos cuando levantamos la mano se haga bien, porque después la cara la ponemos nosotros y nos vienen a reprochar a nosotros. Y es nuestro deber de algún modo verificar que eso se haga bien. Y ha sido una constante, particularmente la de este gobierno, de hacer foco en eso. Pero si no fuera suficiente, le puedo asegurar que la oposición, y particularmente en la discusión de rendición de cuenta en comisión, ha sido enfático, celoso y muy custodio de que eso ocurra. Lo que pasa es que para hacer eso hay que tener método, decir, bueno, están estos objetivos, se va a lograr esto, y después vamos a rendir cuentas sobre el objetivo logrado. Y eso yo no lo veo en el Estado. No, identificar a priori cuáles son los indicadores que vamos a estar monitoreando y atentos para saber si las partidas económicas que se entregan son efectivamente bien gastadas o si las partidas económicas se entregan en función de las necesidades que le urge a cada sector. Hay dos niveles en eso que plantea tanto Leo como Ana. Yo creo que ese trabajo de seguimiento de indicador por indicador se hace en la comisión. Nosotros ahí tenemos especialistas. La diputada Ana Oliveira es especialista de ir indicador por indicador y dice, acá no cumplieron la meta. Y acá qué pasó, que ni siquiera ponieron una cifra. Y eso se hace en los tomos que manda cada ministerio. Eso es una parte importante que se hace de seguimiento y de minería de datos en la comisión, que son esos 30 días. Pero después también están los objetivos de política. Acá el diputado decía, sí, en algunos casos se gestionó bien, se ejecutó bien y en otros tuvimos algunas dificultades. El punto es que en el año 2022 la pobreza infantil aumentó. Y la plata era para cubrir que la pobreza infantil no solo no aumentara, sino que se redujera. Hoy tenemos un 22% de chiquilines de 0 a 6 años viviendo en hogares pobres. Es casi uno de cada cuatro. Entonces, acá lo que nosotros decimos como Frente Amplio, yo no sé si la oposición estuvo demasiado tiempo fuera de este nuevo Estado del 2005 para adelante, con nuevas formas de ejecución, nuevos ministerios. El MEIDES no existía antes. Nuevas maneras de asignar a políticas públicas los recursos. Y yo creo que llevó un tiempo para que la coalición se compenetrara de alguna manera de cómo ejecutar plata para lograr objetivos de política pública. El tema es que se perdió tiempo. Que en una cartera, por ejemplo, en un ministerio hayan tenido que cambiar un ministro, como en turismo, como en el Ministerio de Ambiente, etc. Bueno, eso habla de que se retrasan todos los periodos de ejecución y de gestión. Y eso se ve ahora. Al final, cuando te empieza a faltar tiempo para lograr tus objetivos. O lo otro también es cuando el gobierno, en el primer año, hace un ajuste del gasto, aquello de que no entran más funcionarios al Estado, aquello de que se regastan gastos de funcionamiento, se recortan. Bueno, se empieza a ver sobre el final que te empieza a faltar músculo para ejecutar. Y insisto, nosotros tenemos que ver los objetivos. A mí me llama la atención de que faltando un año y medio para las elecciones, aparezca un nuevo plan de infancia, aparezca un plan para la salud mental, aparezca, como nos mostraba el ministro Heber con Sanjurjo, un plan de seguridad integral. Eso no se hace en el cuarto de hora final. Se hace en el cuarto de hora inicial para tener todo un periodo de ejecutar. Bueno, la lógica es que se reformen en políticas de Estado y que justamente tengan continuidad por contar con el apoyo de todo el sistema político. Claro, pero las políticas de Estado se formulan al principio, porque sobre el final empezás a generar toda la maquinaria electoral y de diferenciación de todos los partidos. No solo oposición-oficialismo, sino dentro del propio oficialismo, que es lo que vimos ayer. Pero que son políticas de Estado tienen que estar formuladas al principio y no al final. El presidente Amplio entregó Cazupá en conferencia de prensa al gobierno siguiente. Digo, haga Cazupá, digamos, ¿no? En fin, parecería ser un vicio que no es solo de la coalición actual de gobierno. Pero es una visión muy recortada de lo que está pasando. En todo este análisis nos comemos que Uruguay tuvo un año y medio de pandemia parado, con una situación sanitaria, económica y social muy compleja. Que de algún modo, y por su manejo, hoy nos ha permitido estar en otra sincronía, con otras valoraciones de cómo fue el contexto, de cómo han sido los indicadores el 2022 y cómo nos estamos parando en la cancha. Pero es verdad. Acá hay cuestiones que los números hoy de pobreza reflejan un año y medio de una situación muy crítica en Uruguay. Ahora, los números que hoy tenemos en pobreza, que es una obsesión para el gobierno romper ese cuello duro, son los mismos que teníamos en el 2017, con una economía que volaba. Bueno, hay que tener cierto criterio para valorar esas cosas. Lo mismo con la deuda. Solo que hoy tenemos una deuda que una deuda. Sí, pero la deuda aumentó, porque de algún modo hubo que de algún lado tomar recursos en la pandemia o de la crisis hídrica, porque no había recaudación. Entonces, todas las cosas creo que tienen su contexto. Y esa cadencia y esa secuencia de apuestas, de algún modo, ha sido una constante en el gobierno, diversificando la propuesta en el momento que se cree más adecuado. Como en un momento fue infancia, independientemente de que se haya retocado o no, cuando en el otro momento fue ciencia y tecnología y salario, hoy lo está haciendo salud mental, porque se entiende, entre otras cosas, que después de la pandemia quedó un hueco importante ahí, secuelas muy complejas que es necesario atender. ¿Y es suficiente el dinero que se destina a salud mental? Es un avance, es un inicio. Son hoy con algunas reasignaciones que se hizo en el Parlamento, 920 millones de pesos, en un plan que se ejecuta coordinadamente desde Salud Pública, desde ACE, desde la Junta Nacional de Drogas, ahora con el Hospital de Clínicas, también con Mides, van de algún modo a reforzar algunas asignaciones que ya venían del año anterior, pero seguramente no sea suficiente. Es decir, el problema hoy es de una entidad tal que requiere el desarrollo de múltiples niveles de estrategias para, bueno, contener el problema y tratar de superarlo. ¿Ya tienen identificados cuáles van a ser los indicadores que le permitan ver a futuro si esta plata de salud mental está bien o malgastada? El plan tiene toda una secuencia de formulación donde, entre otras cosas, prevé hacer evaluaciones trimestrales y semestrales de avance que creo que de algún modo va hacia donde tú dices. Digo, es necesario, sin lugar a dudas, tener un marco de regulación que nos vaya permitiendo a corto plazo ir evaluando qué impacto tiene. Y redirigir, si acaso los resultados nos están siendo favorables. ¿Y la postura del Frente Amplio en ese sentido? Bueno, es un poco lo del inicio. Poco tiempo de ejecución no te asegura que vos tengas margen de maniobra y de ajuste, que es lo que plantea ella. Igualmente, también hay un elemento de que cuando el gobierno hace planes y los objetivos que logra al año siguiente son distintos a los proyectados, esto pasa por es infantil, esto pasa con la gente en situación de calle, que el propio Ministro de Desarrollo Social tuvo que admitir, y bueno, aumentó la gente en situación de calle. Bueno, eso habla de que la institucionalidad creada para tratar de evitar esa situación no funcionó o se vio superada por la realidad. Pero también lo vemos en la cuestión de seguridad. También hay un tiempo de conseguir resultados que no todos son inmediatos a cuando se dice que se empieza a aplicar esta política. Bueno, pero ahí el problema que nosotros hemos visualizado es que problemas que ya sabíamos que estaban instalados, como por ejemplo salud mental, eso en el momento de la pandemia se evidenciaba en cada una de nuestras salidas, por ejemplo, con la juntada de firma, es decir, no hay psiquiatra en el departamento, no hay receta, no hay atención psicológica de urgencia. Bueno, eso sabíamos que era un problema. Y tanto como lo sabíamos nosotros, lo sabían todos los operadores del gobierno y del oficialismo. El tema es que, claro, hubieron énfasis, como ellos mismos dicen, y eso fue quedando para atrás. Ahora, resolver un problemón en un año y medio es muy difícil. Y creo que esas son las dificultades que tiene este gobierno para tratar de mostrar resultados acordes para el fin del periodo. Es un poco lo que dice el presidente, ¿no? No pidan más plata, ejecuten. Eso que quiere decir es, utilicen lo que tienen en el tiempo que les queda, porque el tiempo es lo que no se puede agregar en una rendición de cuentas. A nosotros nos parece que, bueno, que el eje central de salud mental, adicciones, está bien direccionado. Ahora, nos parece también, como decía el colega, el diputado Viviano, es que, bueno, hay algunas áreas que por problemas presupuestales no van a ser debidamente atendidos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con una atención de urgencia en el hospital policial para violencia doméstica, salud mental. ¿Eso es mucha plata? Yo creo que no, pero tampoco aparece en este entramado y es algo que, de alguna manera, plantean los sindicatos de la policía. Y está presente en la bipartita de salud mental entre los sindicatos y el Ministerio del Interior. ¿Por qué no aparece ese mecanismo, sabiendo todos los suicidios que hubo este año en la policía, sabiendo los problemas de violencia intrafamiliar que hay en la familia de los policías? ¿Es mucho plata eso? Pensamos que no, pero no se incluyó. Y así podríamos ir aumentando y agregando ejemplos. Entonces, claro, el tema es el tiempo de ejecución y un poco lo que ustedes mencionaban, que los resultados se puedan monitorear y con indicadores que sean válidos para toda la sociedad, ¿verdad? Y eso a veces se dificulta visualizarlo en los planes de este gobierno. El otro día estaba caminando por la calle en la ciudad, cerca de una feria en Pozitos, una feria que atraviesa a la calle Coronel Alegre, no sé cómo se llama la calle de la feria, pero saca la avenida Brasil y Coronel Alegre, y un feriante me para y me dice, ¿por qué no invitan de a dos a uno de cada posición, ya sea en el Parlamento o en un conflicto sindical? Porque queda la cosa mucho más clara, también le impide al otro decir cualquier cosa, porque tiene al otro al lado que le va a decir, no, mirá, eso no es así, es mucho mejor para la audiencia. Me lo reclamó como público del programa. Y yo le dije, tratamos todo el tiempo, no siempre aceptan, hay muchos que no quieren que no aceptan. Así que les agradezco por ser de los que aceptaron y de los que dejan contento a la teleaudiencia que está mirando, porque la verdad rinde mucho más. ¿Le puedo contestar al feriante? Sí. Claro. Tal es así el enfoque que ustedes le dan, que nosotros agarramos una ley que se votó en el gobierno pasado de salud mental y la agarramos sin estructura y la agarramos sin plata, y vos que implementabas. Entonces, todos tienen su punto de vista. Acá hoy nos enfocamos en esto porque advertimos que es un problema, porque entre otras cosas en la revisión de algunos problemas como la situación de calle, hoy advertimos que mucho de eso no tiene tan más que ver como tenían su oportunidad por cuestiones económicas, hoy tiene más que ver por otros factores, por salud mental, por adicciones y a veces porque salen de las cárceles y no tienen destino a dónde ir más allá de ese boleto que se les da. Entonces, las políticas tienen su parte también de revisión y de reformulación. Y este plan de salud mental y adicciones que se forja ahora, tiene mucho que ver con eso. Bien, diputados Álvaro Viviano, Sebastián Maldomir, muchísimas gracias. Gracias por este minuto. Muy amables. Muy amables. Gracias. Gracias.